¿Cuál es la pregunta de la gente por las calles? Esta pregunta es interesante. De verdad, cuando vamos a hablar con la gente por las calles, muchas personas tienen estos pensamientos. Pensan, qué bien que se hace esto, pero tú, tan joven, porque tú te pones a hacer esto cuando puedes tener familia, cuando puedes tener tu vida, trabajo, estabilidad, una casa, un marido hermoso y todas estas ideas. Dices, ¿por qué? Puedes esperarte cuando te jubiles, dejas todo esto y te pones en la comunidad. Este pensamiento en la gente muchas veces encontramos. Aquí en la Fraternidad Cátara vemos la vida, vemos colores, vemos gente alegre, gente, personas que trabajan cada día por mejorarse. Por eso virginidad es una nueva puerta para el mundo. Pero, en verdad, hemos dicho, hay igualdad. Hay igualdad entre hombres y mujeres. Hay igualdad, realmente, todo este cuerpo exterior, hombres, mujeres, edades, todo esto no existe. Todo esto es mentira, no es real. Entonces, a nivel de alma, cada alma decide cuando quiere servir al prójimo, cuando quiere servir a la humanidad, cuando quiere dedicar su vida a cambiar el mundo, a traer la luz al mundo. Y esto da igual si tienes quince años o tienes ciento o dos. Cualquiera en ese momento puede tomar elección, sentir llamada y decidir, yo quiero servir en comunidad. Y cada uno tiene su función diferente. Cada persona también somos como representantes de un mundo, de un universo, de ciertas particularidades, ciertas características, que nos hace imprescindibles a cada uno de nosotros. De hecho, también esto es misterio de fraternidad. Como somos uno, cada uno importante, pero a la vez todos formamos como un solo cuerpo místico. Y que cuando uno se mueve aquí, el otro se mueve allá. Y todo como es a la vez. No estamos separados, no actuamos independientemente. Esto es algo muy importante. Y en fraternidad conseguimos alimentar, aprender a alimentar solo el espíritu divino, el alma que está dentro muy profundamente. Y cada vez vemos como molesta más esta parte remodelada, esta parte de nuestra personalidad antigua. Por eso es muy importante cada día renovar estos votos de virginidad. Entonces, ¿por qué? Porque yo digo, estoy aquí joven, ¿no? Esta imagen. Aquí hay más perspectivas, más cambios, vida más ardiente, más viva, más constante cambio en movimiento nuevo que en ningún otro sitio. Yo puedo decir en mi experiencia, yo he hecho muchas cosas, he estado en muchos proyectos de jóvenes, he estado en Splice, en cosas de teatro, proyectos de habitaje, muchas cosas en la universidad. Y muchos movimientos se hacen y todo... Somos jóvenes, tenemos fuerza y a pesar de eso es como se queda a medio gas. Todo a medio gas. De verdad, yo como persona joven y ardiente que quiero siempre hacer cosas, en Fraternidad Cátara he encontrado mucho más esta posibilidad que en todo el mundo, que en todas las variantes que ofrece este mundo. Como el alma no se puede satisfacer con lo que este mundo ofrece, porque es algo perecedero, algo como, hoy tienes un poquito y mañana esto ya ha perdido la gracia, ya no tiene nada. Es como algo que se muere, se muere en verdad, se muere. Y en verdad en la Fraternidad Cátara, como todo se renueva, no hay esta posibilidad de que se muera, no hay posibilidad de que se pudra, porque cada día es nuevo, cada día es otro. Este es tesoro grande. Nosotros somos muchos jóvenes. Aquí en esta comunidad vivimos, en mi habitación por ejemplo, somos cuatro jóvenes, chicas jóvenes, también hay algunos chicos jóvenes, caballeros en diferentes comunidades. Como es una imagen ilusoria que el camino espiritual es para gente mayor, es para cuando ya no tienes nada que hacer en el mundo. Esto es tontería. Cada uno de nosotros tenemos misiones, y da igual qué edad tenemos, da igual de qué color es nuestro pelo, si tiene canas o no, si somos hombres, mujeres o un perrito. Todos tenemos misión grande en nuestra iglesia. ¡Invitamos!